El diputado sandinista Gustavo Porras fue elegido este lunes como nuevo presidente de la Asamblea Nacional durante la sesión solemne en la que se juramentó a los 92 diputados nacionales y departamentales para el periodo legislativo 2017-2021. La votación se realizó a mano alzada debido al apagón registrado a nivel nacional. Las diputadas sandinistas Marixa Espinales y Gladys Baez quedaron como primera y segunda vicepresidenta respectivamente. Estas también fueron elegidas por unanimidad, pues las demás fuerzas políticas no presentaron propuestas para estos cargos. Para tercer vicepresidente, el PLC propuso a María Ideozuna, quien también quedó en el cargo por el voto de todos los diputados presentes. De conformidad con los resultados de las elecciones generales de noviembre pasado, el partido de gobierno cuenta con 71 diputados, entre ellos el general en retiro y vicepresidente saliente Omar Hayes Levens, quien por mandato constitucional tiene derecho a una diputación nacional. El PLC tiene a 14 diputados, ALN cuenta con dos y el PLI también con dos. Se prevé que estas dos últimas fuerzas políticas suscriban una alianza para conformar una sola bancada en el parlamento. En tanto, los partidos conservador, Yatama y Apre quedaron con un diputado cada uno.